El Club Natación Coín tiene a la vista varias competiciones. El 27 de enero participará en el primer circuito andaluz absoluto junior... ...que se disputará en Fuengirola... ...y el 4 de febrero llegará al Campeonato de España Master. Los nadadores se encuentran ahora en plena preparación específica... ...de las pruebas que tendrán que realizar durante cuatro días de competición. Nadamos este fin de semana pasado y la verdad que muy buenas marcas... ...han superado algunos de sus mejores marcas de todos los tiempos... ...así que estamos ahora mismo en el año donde físicamente... ...estamos mejor preparados para poder afrontar cualquier campeonato. Entonces lo que queremos ahora es hacer alguna marca más... ...para poder participar en el Campeonato Andaluz de Invierno infantil... ...que estamos ahí a punto con un par de nadadores... ...y establecer alguna marca también para el verano... ...para los campeonatos de verano, etcétera. Al Campeonato de España irán ocho nadadores... ...de las categorías Premáster con edades hasta los 20 años y máster. Asimismo participarán en las pruebas de relevos de las mismas categorías. Un grupito compacto que se ha creado este año... ...es un proyecto súper ilusionante, ¿no? Y lo han cogido con mucha motivación y a la vista está. Estamos en el número 19 de 54 clubes máster que hay en Málaga... ...entonces en la última competición nos hemos clasificado el 19... ...siendo el primer año que hemos competido ahí. Y esperamos en futuras ediciones aumentar filas, añadir más féminas a nuestro grupo... ...y poder rascar un poquito más arriba lo que es el podio. El Club Natación Coim ya trabaja con vistas a los próximos campeonatos... ...que se celebrarán en verano, como el andaluz o el nacional. Para ello se preparan participando en diferentes pruebas... ...que se disputan en las provincias andaluzas. Acreditando marcas y nada, mientras más competiciones vayamos... ...más experiencia y mejor preparado iremos. Gracias a los patrocinadores que están ahí, que sin ellos... ...los costes que acarrea ese campeonato, pues la verdad que son bastante importantes.